Auxilio Y no puedo ni quiero Dejar la prisión Arrapado estoy por ti En esta cárcel de amor No me dejes escapar Dame más y más amor Arrapado estoy por ti En esta cárcel de amor Y si preso he de morir Junto a ti muero feliz Tu cuerpo, tus besos, tu aliento Eso es mi alimento, mi ilusión de vivir Tus ojos, tu cara bonita Tu risa de niña, me ataron a ti Arrapado estoy por ti En esta cárcel de amor No me dejes escapar Dame más y más amor Atrapado estoy por ti Atrapado estoy por ti No me dejes escapar Trabajo del mundo No me dejes escapar No me dejes escapar Trabajo del mundo Gracias por ver el video